Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Ya como vimos, pasamos, dimos un pasito más adelante en el conocimiento. Ya hicimos un recorrido de todos los libros de la Biblia, que posteriormente lo vamos a ir profundizando. Pero si yo en este momento tuviese, o ustedes tuviesen en sus manos, si ustedes en este momento tuviesen en sus manos los rollos de los que hablaba Sarita, de los que yo también le he hablado, inicialmente, ¿se acuerdan? Que escribían los angiógrafos en papiro y eso lo enrollaban y así lo metían en unos estuches. Lo escribían en arameo. El arameo tiene una particularidad. ¿Qué se escribe? Nuestra lengua castellana escribimos nosotros de derecha a izquierda, ¿verdad? El arameo, el hebreo, perdón, hebreo, se escribe de izquierda a derecha. Y aparte de que se escribe al contrario, es el lenguaje que son símbolos, no tienen mayúsculas, no tienen minúsculas, no tienen vocales, no tienen signos de puntuación, ni artículos, ni preposiciones, ni sufijos, ni nada. Entonces, es una escritura así, de aquí, continua. Y así la leían ellos en ese momento y en esa lengua. Si nosotros los mandaran, o yo les dijera a ustedes ahorita, busquen en un rollo escrito en hebreo, el sueño de Salomón. ¿Cómo harían para encontrarlo? Si era una lectura, una escritura continuada. Era un poco difícil, ¿verdad? A esa lectura en hebreo, poco a poco, le fueron agregando vocales, las mayúsculas y signos de puntuación. Pero para nosotros todavía difícil de leer, ¿verdad? Y de localizar. Entonces, se fue avanzando. Y cada libro de la Biblia fue dividido en capítulos y en versículos para mejor localización. Eso no fue fácil. Eso tardó mucho tiempo. Entonces, volvemos aquí. Y voy a ponerles aquí una foto. Una foto que no se ve muy bien, ¿no? Pero aquí tengo un libro que me lo facilitaron. No es fácil de encontrar. Está escrito en hebreo. Más tarde, quien quiera consultarlo se puede acercar. Está escrito en hebreo. Es interlineal y tiene también la traducción en español. Si uno lo lee en español, también lo va a leer en retroceso. Pero consigue la cita. Entonces, voy a contarles un poquito de historia. ¿Qué pasó con los rollos? Los rollos, cuando empezaron a leerse en el culto, tampoco fue difícil porque era la aventura continuada. Entonces, los judíos hicieron una pequeña división del rollo. Y cómo hicieron, no le colocaron primero los números como los tenemos aquí. Colocaron, hicieron del rollo una división, 54 partes que correspondían a los 54 encuentros que tenían en el año. Entonces, cada encuentro en el culto leían un trozo que ya tenían una marca en un lateral. Y la identificación era una P. Entonces, empezaban a leer y cuando terminaba la P, hasta ahí leían ese día. En el próximo encuentro, para la liturgia, para el culto, hacían la lectura continuada de la siguiente P a la siguiente P. Y así, a lo largo de los 54 encuentros. Solamente lo hicieron en los Pentateucos, en los cinco libros, en los cinco que estaban en los estuches. Hicieron esa división en la ley, en los libros de la ley. Posteriormente, también hicieron una división y tomaron los libros proféticos. Pero los proféticos no los dividieron todos, sino que tomaron 54 partes que correspondían a despedidas. Entonces, en el culto, leían la parte correspondiente de ese día de la ley y tomaban la correspondiente del libro de los profetas correspondiente a la despedida. ¿Cómo podemos comprobar eso? Si nos remitimos al Nuevo Testamento, Jesús toma un día, un sábado que se acerca al culto, toma un trozo, uno de esos trozos de despedida del libro de los profetas. Y les voy a leer en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16, porque yo hoy ya tengo la división en capítulos y versículos. En esa época no, en esa época estaban, eran los rollos. El Señor, dice, fue a Nazaret donde se había creado y según su costumbre, entró el sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que decía, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Cerró el rollo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Él empezó diciéndoles, Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de las Escrituras. Ahí se comprueba que el Señor leía también esos rollos. Y hoy día, esa lectura que acabo de hacer, cuando Él toma el rollo, está ubicada en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Hoy es fácil ubicarlo, ¿no? Pero imagínense, nosotros en este momento tuviéramos que buscar o localizar un fragmento o una pericopa o un texto bíblico para comprobar lo que dice el Señor. Yo en este momento, aquí tengo también indicaciones del paralelo. Y yo me puedo ir y buscar en el libro de Isaías y veo que es lo mismo que leyó el Señor. Entonces, ya teníamos una división de los libros de la ley y una división de los libros proféticos solamente para los trozos de despedida. Cuando ya vino la iglesia primitiva cristiana, cuando se reunían los primeros cristianos para celebrar la Eucaristía, también tuvieron la necesidad de tomar esos rollos y dividirlos en fragmentos o en trozos. Y entonces vino esta división que están viendo ustedes en pantalla de los evangelios. En un primer momento, el evangelio de San Marcos lo dividieron en 68 capítulos, perdón, el de Mateo en 68 capítulos, el de Marcos en 48, el de Lucas en 83 y el de el evangelio de San Juan en 18. Posteriormente, se trabajó en la división de los capítulos y entonces quedó definitivamente dividido en capítulos los evangelios, el correspondiente a San Mateo en 28. Así lo van a encontrar hoy ustedes ahí en sus Biblias. El de Marcos con 16 capítulos, el de Lucas con 24 y el de Juan con 21. Pero eso no fue así nomás, eso fue a lo largo de mucho tiempo hasta que llegó y lo vamos a ver aquí. Ya en la clase pasada, cuando se habló del canon, ya hablamos de la lista, de la lista, ¿no?, de los libros. Entonces, ya tenían ellos, los estudiosos, y eso fue en el año 1220, un cardenal en París que estudiaba o daba clases en la soborna, estudioso de la palabra, veían que era complicado buscar textos bíblicos o ubicar un texto bíblico. Entonces, él tuvo la iniciativa de hacer la primera división en capítulos y la hizo sobre el libro de la Vulgata, sobre la Biblia o la traducción de la Vulgata, la que estaba en latín. Esa fue la primera. Y fue tan beneficioso que el grupo de doctores que daban y estudiaban en la soborna, en la Universidad de la Soborna en París, les causó impacto porque era la manera más fácil de ellos ubicar los textos bíblicos. Y entonces empezó a difundir ese tipo de división. Las Sagradas Escrituras divididas en capítulos. Eso lo hizo Esteban Lanton en 1220. Posteriormente, ocurre algo. Lanton muere en el año 1228. Y entonces hacen la primera publicación y la llamaron la Biblia parisina, porque fueron los editores, o editores parisinos, los que se encargaron de tomar esas Sagradas Escrituras, ya divididas en capítulos e hicieron la primera publicación en capítulos de lo que correspondía al Antiguo Testamento. Posteriormente, ya llegó un momento en que les parecía insuficiente tener una división en capítulos. ¿Por qué? Querían ir más a lo específico, buscar frases más cortas. Entonces, se vio la necesidad y tomó la iniciativa un fraile dominico. Santos Pagnini, en el año 1528. Transcurrieron de la versión con capítulos a la versión de capítulos con versículos 300 años. Han pasado tiempo, ¿no? Desde que se escribió. La primera vez en los rollos, después en 1220, 300 años después, en 1528, fue que se le colocaron los versículos a la Biblia. Pero resulta que a este dominico se le olvidó una cosa. Él solamente hizo la división de los versículos de los libros protocanónicos. O sea, los 39, le faltaron 7 del Antiguo Testamento. Y adivinen quién fue el que puso lo que faltaba. Le puso los versículos a los libros deuterocanónicos. Pues resulta que fue un protestante. Los protestantes son los que no reconocen los libros deuterocanónicos. Y fue un protestante que era dueño de una editorial que se encargó de hacer la división de sus últimos libros, los deuterocanónicos, en versículos. Y entonces, ¿quién se llevó la gloria de esa división de los versículos? El protestante. Pero nos hizo un favor. Y mire, y fue un trabajo en equipo. Porque cuando Landon hizo de los capítulos, también los hebreos, el canon hebraico, el pueblo judío, también lo tomó. Y hizo su canon hebraico, palestinense, tomó la división en capítulos y utilizaron la misma división. Cuando sucedió los versículos, también la anexaron a la Biblia. Entonces fue un trabajo, como dice, en conjunto. Porque de esa manera podemos nosotros encontrar una Biblia de los hermanos esperados, de los protestantes, y vamos a conseguir la misma división en capítulos y versículos. Si en este momento yo les digo, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Ajá, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Pero si yo les doy la referencia y les digo que lo busquen en Juan 11, 35, lo buscan rapidito, ¿verdad? Es una ayuda tener esa identificación. La Biblia divide en capítulos y en versículos. O sea, que empezamos de los rollos, se pasaron al papel. Del papel que estaba continuado, lectura continuada, fueron divididos en capítulos y en versículos. Y qué bien que sucedió eso, ¿verdad? ¿Sí les parece? Y la noticia es que hasta el año 1592 fue que el Papa Clemente VIII autorizó la publicación oficial de la Iglesia Católica con los 73 libros divididos en capítulos y versículos como la encontramos hoy. O sea, que también tenemos que agradecerle a Clemente VIII que ordenó la publicación oficial de las Biblias ordenadas con las divisiones de capítulos y versículos. A ver, la pregunta para todos también. ¿Cuándo le dan una cita bíblica, el que no tiene conocimiento de cómo buscarla, será fácil ubicar la cita bíblica? A una persona que no ha manejado nunca una Biblia, ¿le será fácil conseguir o ubicar una cita bíblica? No, ¿verdad? A veces, porque a mí me pasó, no sabía cómo. Pero por eso tenemos que empezar a conocer, a entrar en la intimidad de nuestras Biblias. Los que están presentes aquí, también los que están en sus casas, ¿tienen las Sagradas Escrituras en su casa? ¿O ahí mismo donde están? Bueno, es bueno que ustedes la abran y que la ojeen y que conozcan, que sepan ubicar dónde está el índice y que nos va a ayudar a ubicar dónde están los libros. Nos va a ayudar a ubicar también dónde están los libros del Antiguo Testamento, los que corresponden al Nuevo Testamento. Aquí, para poder nosotros ubicar una cita bíblica, normalmente las conseguimos en los textos con unas abreviaturas, ¿verdad? O sea, inicialmente nos dan el nombre del libro completo, nos dicen Génesis, pero a veces nos dan una abreviatura, una G y una N. Y si no sabemos asociar a abreviatura con el nombre del libro, pues nos confundimos, ¿no? Entonces, en pantalla están viendo el listado y ustedes lo pueden ver en sus Biblias, ubicando el índice general. Se van, ubican el libro, al lado del libro está la abreviatura que corresponde al libro. La regla antigua o primitiva se asociaba, si el libro empezaba con dos consonantes, la abreviatura eran los dos consonantes. Por ejemplo, crónicas. Crónicas tiene dos consonantes, la abreviatura sería C-R. El libro de Génesis tiene G-E-N. Entonces, se puede abreviar G y N. O también, porque posteriormente los editores colocan las abreviaturas y le agregan una letra, también podemos conseguir G-E-N, que también identifica al libro del Génesis. O sea, que si en su Biblia consiguen esas dos denominaciones o abreviaturas de lo que es el libro del Génesis, no vayan a decir, esto está mal, porque es válida las dos opciones. Si nos vamos con el libro de Corintios, podríamos decir nosotros, crónicas y corintios, ¿verdad? La abreviatura. Si aplicamos la regla de las dos consonantes, los dos quedarían como C-R, ¿verdad? Pero entonces, para diferenciarlos, el del Antiguo Testamento es C-R y en el Nuevo Testamento lo dejamos con la vocal, C-O-R. Y así no hay problema. Se van a guiar por el índice general. El índice general va a estar dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en algunas Biblias, dependiendo del editor. Otras veces aparece también el libro corrido, los libros todos corridos por orden alfabético. Ustedes, por eso, tienen que manejar la Biblia para adelante y para atrás, conocer dónde, ubicar dónde está el índice general, dónde está el índice alfabético, dónde están las divisiones por los bloques que habló Sarita, el Pentateuco, los profetas, históricos. Entonces, de esa manera ustedes se pueden ubicar. Nos vamos entonces a hacer un ejercicio. Se van a guiar por las letras rojas. Hay un ejercicio ahí. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Fácil de identificar, ¿verdad? El libro del Génesis, el capítulo 1, después viene una coma que nos indica que el número siguiente corresponde al versículo. Lo visualizamos ahí, para el que todavía no se ha familiarizado con las Sagradas Escrituras. Entonces, el número grande corresponde al capítulo. Y los pequeñitos son las divisiones de los versículos. Aquí lo vamos a detallar. Lo que está en verde corresponde al libro, la abreviatura, Mateo. El siguiente número corresponde al capítulo. Después de ese número grandote, aparece una coma. Eso me está indicando que voy a separar capítulo de versículo. Y ahí aparece también un guión, ¿verdad? Entre el 1 y el 20. Entonces, quiere decir que vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 20. Después seguimos el ejemplo de Mateo 16, 12. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Tenemos que aprender nosotros a distinguir si estamos buscando un libro del Antiguo Testamento o un libro del Nuevo Testamento. Por eso es importante conocer, y le vamos a poner una taderita, vamos a hacer una lista, libro por libro. Vamos a hacer un recorrido porque hay Biblias que tienen los libros históricos después del Pentateuco. Como puede ser que consigan libros proféticos después del Pentateuco o los Sampiensales. Entonces, ustedes tienen que conocer la ubicación de los libros para las búsquedas más rápidas de las citas bíblicas. Entonces, vamos a mandarles a hacer de tarea un cuadrito y ustedes van a anotar. Génesis va a tener tantos capítulos. Éxodo tiene tantos. Tiene 40. Es una lista para, ¿con qué fin? Para que ustedes puedan identificar y conocer la Biblia que tienen consigo, la Biblia que tienen ahí para estudiar, para orar, para aprender. Después vamos a ver qué, también vamos a conseguir una siguiente cita. Génesis de 2 al 5. Si lo vemos así, dice uno, el que no, 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 no ha tenido la familiarización. Génesis de 2 al 5. ¿Qué me quiere decir? ¿Capítulos o versículos? Entonces, cuando uno consigue un guión en medio de los dos números, no hay ni comas ni puntos, aquí nos está diciendo que vamos a leer desde el capítulo 2 del Génesis hasta el capítulo 5. El guión me dice que tengo que incluir en la lectura el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 hasta el capítulo 5. Y el mismo guión lo vamos a utilizar aquí en esta cita bíblica, Génesis capítulo 2, del versículo 4 al 8. En la primera, en la anterior, estábamos separando, eran capítulos. Aquí como ya va incluida la coma, quiere decir que el capítulo es el número 2 y los versículos son del 4 al 8. Después nos vamos a conseguir con otro signo, el punto y la coma. Sirve para separar dos referencias diferentes. Si usted ve, ahí hace rato vimos Génesis del 2 al 5 con un guión, ¿verdad? Ahora le estamos incluyendo un punto y una coma. Y eso nos va a marcar la diferencia. Aquí vamos a leer solo el capítulo 2 y solo el capítulo 5. Porque la separación entre los dos es el punto y la coma. Es aprender a manejar y a dominar esos símbolos. Después les coloqué otro ejemplo abajo que está cruzado. Dice, vamos a leer del libro del Génesis, el capítulo 2, del versículo 6. Del, perdón, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. Aparece el punto y coma, quiere decir que entonces nos vamos al capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 6. Ya estamos haciendo una combinación, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar cuando estamos leyendo algún texto espiritual o cuando queremos estudiar específicamente un tema. Entonces, repito, del libro del Génesis vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 6 al 3 y del versículo 3 al 6. Y del capítulo 5 al, del capítulo 5 del versículo 4 al 6. Después vamos a buscar la separación de los puntos. Dice, el punto separa dos o más versículos diferentes del mismo capítulo. Más adelante vamos a hacer esos ejercicios. Entonces, vamos a tomar también el capítulo 2 del Génesis, pero solamente vamos a leer el versículo 4. Después vamos a pasar a leer el versículo 8 y después saltamos y leemos solamente el versículo 11. Abajo colocamos también otras referencias combinadas. Entonces, vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 2, del versículo 4 al 8. Saltamos al versículo 11, saltamos al capítulo 3, leemos el versículo 4 y el versículo 6. Compleja, ¿verdad? Pero dependiendo el tema que uno esté tratando, solamente vamos a hacer referencias a determinados versículos o a determinados capítulos. Lo importante es aprender a manejar. Esta mañana cuando revisaba la liturgia de las horas, me fui a las lecturas del día y me conseguí con un salmo que tenía una combinación. Y yo digo, mire, me lo pusieron aquí para que lo miraran. Hoy día resulta costoso comprar el pan diario que lo usamos nosotros para ir a la Eucaristía y leer las lecturas diarias. Pero como el que no puede, pero tiene la Biblia, puede agarrar esa cita y preparar la lectura y hacerla en la casa antes de ir a la Eucaristía. Por eso es importante aprender a manejar y ubicar bien los capítulos y los versículos que se van a estudiar o que se van a leer. Después, con el pasar del tiempo, se dieron cuenta los mismos exegetas, los estudiosos, que la división en versículos de capítulos y de versículos tampoco era tan exacta. Porque quien lo hizo, pues no tuvo en cuenta el contenido del texto y a veces colocó la edición de capítulos o más abajo o más arriba de donde terminaba la pericopa completa, la cita bíblica, la historia, la enseñanza. Entonces se consigue la edición del capítulo o un poquito más abajo o un poquito más arriba. Y vamos a dar ahorita un ejemplo, empezando nomás las sagradas y futuras, vamos a encontrar uno. Que se narra el hecho de la creación y la historia del paraíso. Entonces debería la división en capítulos y versículos terminar exacta donde está la de la creación. Y después continuar, arrancar también en un capítulo exacto la siguiente división. Pero no aparece así. Entonces se recurre a las unidades menores de versículos. Y esa división es muy rara la Biblia que la tenga. Pero esas divisiones se hacen mentales. Es una división mental. Aquí vamos a hacer ese ejercicio. Si nos vamos al ejemplo de Génesis, van a observar cómo está señalado la cita bíblica. Dice Génesis capítulo 1 al capítulo 2 versículo 4. Ahí termina el relato de la creación. Pero resulta que no termina exactamente en el 4, sino a mitad del 4 termina el relato de la creación. Y después arranca el relato del paraíso. Entonces, más abajo van a ver que está ubicado Génesis capítulo 2 versículo 4. Ahí en esa parte le agregamos una, esa es una división imaginaria que se hace. Porque ahí termina el relato de la creación. Entonces, leemos todo el relato del capítulo 1, el capítulo 2, el versículo 4, hasta que encontramos la división o la división imaginaria de la que dice, Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Inmediatamente empieza el relato del paraíso. En Génesis 2 versículo 4, B, que es en la segunda parte. Dice, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo. Si nosotros leemos todo el versículo 4, no vamos a encontrar eso. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos y sigue el relato. Entonces, como que se queda uno así. Entonces, así es como se hacen las divisiones imaginarias. Esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del peregrino, ella trae las divisiones, esas imaginarias de la A y la B, porque es una Biblia más de estudio. Entonces, a uno lo van ubicando. Y también en otras versiones conseguimos los títulos que separan las perícopas, ¿verdad? Las parábolas, entonces si la parábola tal aparece. Eso también es una ayuda que se le anexó después cuando se hizo la publicación de las Sagradas Escrituras. También vamos a encontrar que hay unos pocos libros que pueden tener algunas particularidades en la forma de citarse. Nos vamos al Antiguo Testamento, la Carta de Jeremías. La Carta de Jeremías aparece a veces separada del Libro de Barú. El Libro de Barú tiene cinco capítulos. En algunas Biblias se le anexa un capítulo más, el capítulo seis, y se coloca la Carta de Jeremías. Pero en otros está totalmente independiente. Y entonces pueden ustedes, al contar, conseguir, en vez de setenta y tres libros, van a conseguir setenta y cuatro. Porque la consideran que está aparte. Pero esa forma parte del Libro de Barú. También vamos a encontrar en la Carta del Nuevo Testamento a Filemón, la Carta de Filemón, la que le escribe San Pablo a Filemón, la Tercera Carta de Juan y la de Judas, tienen un único capítulo. Cuando ustedes se van a revisar, y esa es una tareita de las que van a tener que hacer, no van a encontrar en la Carta muchos capítulos. Hay veces le colocan el uno y indican que es un solo capítulo. Hay veces van a encontrar que solamente es la numeración de los versículos. Entonces ustedes van a quedar, estos son capítulos o versículos. Saber identificar que es una, un capítulo con varios versículos. La manera de identificarlo o la nomenclatura, dice de la Tercera Carta de San Juan, nueve. A la primera vista, ¿qué pueden pensar ustedes? Que es la Tercera Carta de San Juan, el capítulo nueve, ¿verdad? Sí, uno puede entender eso, pero no quiere decir eso, porque cuando usted se va a buscar la Tercera Carta de Juan, resulta que no va a conseguir, va a conseguir un versículo. Entonces, hay otra manera de escribirlo, que es la que está más abajito, que dice la Tercera Carta de San Juan, capítulo uno, versículo nueve. Las dos son válidas. Lo único que uno tiene que tener son detalles. Después, en el libro del Eclesiásticos, o Sirácides, tiene un breve prólogo. Ese prólogo no está identificado, no tiene numeración, sino se le dice prólogo. Si yo quiero citar el prólogo, tengo dos opciones de hacerlo. La que está, las letras en rojo, dice capítulo cero. Es como raro citar uno así, ¿verdad? Del libro del Eclesiástico, capítulo cero, del versículo uno al tres. Entonces, hay una opción para citar, que es del libro de Sirácides, o Eclesiásticos, desde el versículo uno al tres, correspondiente al prólogo. Esa es la manera de ubicar. Quizás son muchos datos en poco momento, pero cuando se vayan haciendo los ejercicios, ustedes se van a ir familiarizando de cómo ubicar las citas bíblicas. Después vamos a encontrar también, y eso uno normalmente cuando estudia teología o libros espirituales, va a encontrar estas letricas, la S, la doble S, el PAS y el INF. Entonces, seguimos abajo. En el libro del evangelista San Lucas, capítulo diez, versículo veintitrés S. ¿Qué significa eso? Entonces, quiere decir que va a leer el versículo veintitrés y el versículo veinticuatro. Entonces, si uno está escribiendo rápido, se ahorra, ¿no? No tiene que escribir veintitrés guión veinticuatro, sino uno ya comprende que es el versículo veintitrés y el siguiente, que es el veinticuatro. Pero cuando nos encontramos con la doble S, ¿qué hacemos? Será el siguiente, dice, indica capítulos o versículos subsiguientes. Los versículos subsiguientes se refieren a los que pertenecen a la misma unidad narrativa, descontando lo que no pertenezca a ella. Aquí vamos a poner, ponemos dos ejemplos. El primero se refiere al evangelio de San Mateo. En el capítulo uno, desde el versículo uno al capítulo tres, versículos seis y siguientes, hablan de la genealogía de Jesús. Entonces, si yo estoy en el versículo seis del capítulo tres, yo no termino la lectura ahí, sino yo la sigo hasta que termine de leer o de proclamar la genealogía de Jesús. Después nos vamos a una abreviatura rápida y sencilla, ¿no? Parece uno, uy, el libro del Génesis, vamos a leer el capítulo uno, el versículo uno y siguientes. Entonces, ahí no es solamente, hay que, cuando estudiemos el libro del Génesis, en esa cita, que se ve breve, abarca diez capítulos, porque habla de todo lo que es la creación. Entonces, uno puede pensarlo en la creación, entonces cuando termine la primera, ahí me quedo, no, son los diez capítulos porque comprenden toda la historia de la creación, como Dios creó el mundo. Y después, abajo hay otra cita, Lucas catorce, versículo dieciséis y siguiente, dice, se refiere, si se está hablando de las parábolas de Jesús a la parábola de los invitados al banquete. Entonces, aprender que la doble S siempre termina un relato, hasta que no concluya el relato y empiece otro, no vamos a dejar de leer, de estudiar y de meditar. Después, nos conseguimos con INF, otra abreviatura, esta abreviación de infinites, hasta el final. Cuando nos aparece eso, quiere decir que vamos a leer hasta el final. Nos vamos abajo. Si quiero citar el relato de Adán y Eva, resulta ser que es del libro del Génesis, capítulo dos, versículo cuatro B, hasta el tres. Entonces, ustedes que dicen, uy, ahí hay un error, ¿verdad? Porque cómo va a pasar del versículo cuatro B, aparece un guión y lo primero que se nos viene es que vamos a leer hasta tres, ¿verdad? Entonces, ahí no, ahí lo que quiere decir, cuando se está leyendo una cita así, es que empezamos a leer el capítulo dos, del versículo cuatro B, hasta el capítulo tres. Empezamos en el dos, versículo cuatro B, hasta el capítulo tres. Entonces, para evitar enredos, se coloca al final, como está más abajito señalado en la flecha, el INF, que quiere decir hasta donde termine el relato. Entonces, ya uno automáticamente sabe que no es que está mal escrita la cita, sino que pasa del capítulo dos al capítulo tres. Se inicia en el versículo cuatro B, del capítulo dos hasta el capítulo tres. Entonces, lo veo con la carita un poquito enredada, ¿no? Eso lo da la práctica. Eso, exacto, eso está en la guía de estudio, pero eso lo da la práctica. Y por eso, si queremos ser estudiosos de las Sagradas Escrituras, queremos hacer vida, tenemos que aprender a manejarla. ¿Por qué? Porque también, no solamente es que aprendamos nosotros, sino que los demás también conozcan. Que cuando se les dé una cita bíblica, la sepan ubicar. El Paz, indica una cita contextual. Entonces, nos vamos abajo. Solamente nos dan esa pista. Jesús nos llama a un seguimiento relacionado, relacionando el discípulo con la cruz. Jesús nos llama a su seguimiento relacionando el discípulo con la cruz. ¿Dónde nos habla eso? Entonces, nos vamos a Lucas, capítulo catorce, paz. Entonces, leemos todo el capítulo que corresponde al contenido que nos dice el seguimiento relacionado del discípulo con la cruz. Esos ejercicios y esas búsquedas se pueden hacer en casa para ir agarrando práctica. Después nos vamos a conseguir con la CF o CFR. Tal vez ustedes ya se lo han conseguido. Y al lado de eso hay un punto y hay una cita bíblica. Entonces, hay un relato en un libro, una explicación, un mensaje, una meditación. Pero al lado nos colocan confrontar con tal cita bíblica. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esa cita bíblica porque nos va a iluminar ese texto que estamos leyendo. Por eso se coloca el confrontar. Y más abajo vamos a conseguir el par, P-A-R, que significa paralelos. Eso lo vamos a conseguir en las Biblias. Y se van a dar cuenta cuando ustedes empiecen a buscar, a tocar su Biblia, que al lado de los textos van a conseguir unas citas pequeñitas en miniatura. Quiere decir que lo que se habla en esa cita bíblica también se va a encontrar en ese texto bíblico. Recuerda que hablamos hace un ratico de la despedida de Jesús en la sinagoga, que se leyó en Lucas, pero también nos daba la referencia de Isaías 61. Entonces, ese es el paralelo. Esas son las ayudas. Porque entonces, como hemos dicho, el Antiguo Testamento anuncia el Nuevo y el Nuevo le da cumplimiento a lo anunciado en el Antiguo. Y entonces, ese es el movimiento. Que lo que se dice en el Nuevo Testamento está también sustentado o anunciado o profetizado en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo se profetiza y se le da cumplimiento en el Nuevo. Y entonces, aquí hay una referencia que como ven, arriba dice Mateo, en rojo, Mateo 26, 17, par. Entonces, ¿cuáles son los paralelos de esa cita? Todos los que aparecen abajo en rojo. Unos cuantos, ¿verdad? Aparece, estamos hablando Mateo, pero también hace referencia al mismo texto en Marcos, en Lucas, en Juan y en Primera de Corintios. Vamos a encontrar lo mismo que se toca o se trata en Mateo 26 en esas otras citas bíblicas correspondientes a otros libros. Y también hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una anotación. Dice, sin separación entre el número del volumen y la abreviatura. Como vemos, encontramos aquí en números romanos dos, ¿verdad? Y después la abreviatura del libro. De la segunda carta de romanos se puede escribir así, en romanos y la abreviatura. O, en números y la abreviatura. Pero no se... Y eso tiene que ser puntico, ¿no? Dice, pero no se debe hacer un dos, un espacio y luego la abreviatura, sino todo seguido. Dos, la abreviatura del Evangelio de la segunda carta de San Juan, seguido. Si vamos a identificar, ¿cómo va a ser la abreviatura? La primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Y sin punto también. Vamos a ver, sin punto al final de la abreviatura. Normalmente, la primera parte que se señala ya, dice primera de la carta de San Juan. El versículo 3. No es correcto escribir primera de Juan punto 3. Porque los signos los estamos utilizando para identificar cuando se hacen lecturas del capítulo, del versículo, de capítulo a capítulo. El recorrido que hicimos. Entonces, la abreviatura se va a hacer así. Así, solamente la primera en mayúscula, la segunda en minúscula. No colocar punto. No dejar espacio cuando se está hablando de dos libros. Por ejemplo, la primera de Reyes y segunda de Reyes. No la vamos a identificar nosotros, uno, espacio, R, E. Sino todo junto. Así como está indicado ahí. Aquí les tenemos un ejemplito. No sé si alcanzan a ver. Luego les vamos a tomar una foto. Hay un ejemplo de un salmo, que era lo que yo les decía, que es el salmo también de hoy. La manera compleja. Eso lo vamos a dejar para ejercicio. Y le vamos a tomar una foto y lo vamos a colocar en la cámara para que el televidente, el que vaya a ver, vaya a estudiar, tenga la oportunidad de verificar cómo se hace la búscula o la composición de un salmo cuando se va a leer. Rápido, les voy a hacer una lectura ahí. Y ustedes, si logran ver hacia el lado de allá, van a ver los versículos, cómo se van a colocar. Arriba dice salmo responsorial 28. Se refiere al salmo número 28. De ese vamos a leer el versículo 1, pero solamente la primera línea del salmo. Los salmos, cuando hablamos de referencia a esas menores, la A se refiere a la primera línea, la B, la segunda línea, la tercera, hasta que llega el otro número del versículo. Entonces, vamos a leer el versículo 1, la primera línea, que es hijos de Dios, aclamad al Señor. Después hay un punto, quiere decir que vamos a usar el versículo 2. Después hay otro punto y aparece un 3, y una A y una C. Entonces, del versículo 3, vamos a tomar la primera línea y la tercera, porque la primera sería la A, la segunda al B y la tercera al C. No se preocupen si no lo entienden de primera, que les cuento, a mí me costó mucho aprenderlo. Pero después cuando tuve necesidad, y porque no entendía, me hice el empeño de querer aprenderlo. Es una manera compleja de citarlo, pero así se recitan los salmos en algunos momentos litúrgicamente. ¿Por qué? Porque se está celebrando una fiesta particular, entonces toma lo que hace referencia a esa fiesta. Y como ven, es más, seguimos después de la C, hay un guión. Saltamos al versículo 4 y tomamos el versículo 4 completo. Y después pasamos al versículo 3 y tomamos la línea número 2, la B. Después volvemos, saltamos al versículo 9, tomamos la letra C, y después con el guión hasta el 10. O sea, no es fácil, ¿no? Pero cuando uno se propone, lo puede hacer. Y en este momento, en la realidad que venimos nosotros, no nos entregan, no podemos comprar el pan diario. Y cuando estamos acostumbrados a leer el salmo, a leer las lecturas antes de ir a la misa, pues ahora lo estamos extrañando. Una compañera nuestra dijo, ¿y ahora cómo voy a hacer? Yo le digo, pues hay que ir y buscar cuál es el salmo. Y hacemos el ejercicio y lo preparamos y sabemos qué es lo que vamos, o qué vamos a escuchar en la celebración de la Eucaristía. Complejo, ¿no? Pero estamos empezando. Así que no se desanimen, porque a mí también me costó. Y al fin aprendí. Y no crean que no me equivoco, porque mire, yo soy un poco tartamudo. Yo me consuelo y el Señor llamó a Moisés y Moisés dijo que era tartamudo. Entonces le digo, bueno, aquí me tiene el Señor por algo. Y entonces lo importante es perseverar. Es perseverar y hacerse el empeño de aprender. ¿Ustedes quieren aprender? Sí. ¿Están animados a seguir avanzando? Sí. Bueno, la invitación que les hago yo hoy es que es bueno que repasemos las jornadas que ya hemos dado. En la clase anterior avanzamos con dos temas, hoy avanzamos también. Bien, entonces, para los que se están incorporando hoy, los invitamos a que consulten y vayan a la página web, tanto de Radio Natividad como de Codilay. En Codilay pueden buscar, o también en Radio Natividad se meten por Google y buscan. Estudio bíblico y ubican. Les aparecerá Radio Natividad y les aparecerá Codilay. Ahí pueden repasar. Repasar porque el tiempo es breve, el contenido profundo y denso. Imposible que en una clase que dure cuatro o una enseñanza que dure unos 30 minutos podamos aprender. Pero sí tenemos la oportunidad de repasar en casa y para eso se está haciendo el esfuerzo de grabar. Y también hay una buena noticia, a partir del lunes por radio se va a hacer la transmisión de 8 a 9. Entonces, ustedes están en la casa cuando ya están relajaditos, pueden escuchar nuevamente en la noche, hora cómoda. De lunes a viernes, de lunes a viernes por Radio Natividad de 8 a 9 de la noche. Van a escuchar las enseñanzas que se dieron. Y como la van a escuchar, van a estar ustedes cómodos en su casa, pueden tener un libro, perdón, tener la biblia, tener el cuaderno, el lápiz e ir parando el video e ir reforzando lo que se está diciendo. Es un ejercicio. Recuerden que cuando uno repasa y repasa, va grabando. Y entonces eso es lo importante. No hemos avanzado a lo mejor más porque queremos que desde ahora aprendan a manejar bien la biblia. Que cuando les hablen de algún tema, sepan ustedes ubicar rápidamente dónde está. No como les tocó a nuestros antepasados, no, a los de la iglesia primitiva, que para buscar tenían que fajarse leyendo bien mucho para encontrar un texto bíblico, una perícopa. Hoy día ya tenemos la biblia así, bonita, cómoda, para empezar a buscar las citas bíblicas. Gracias. Gracias.